Hola, mi nombre es Francisco García, soy original del estado de Puebla, con mucho orgullo digo que soy taquero y me gusta este oficio, más que nada porque me encanta hacerlo, probarlo, disfrutarlo y sobre todo con esa satisfacción de que algún comensal va a probar esos tacos tan deliciosos que hacemos todos los taqueros con mucho amor y con mucho orgullo.